Es de ley agradecer a los compañeros la oportunidad que me han dado para estar trabajando junto a ellos, agradecerle a Pablo también por haber confiado y agradecer también lo que he podido aprender con ellos y desde mi humilde posición como educadora y como mujer, poder decirle a toda la ciudadanía de que es prioridad dentro del programa de gobierno departamental dar un énfasis especial a lo que es cada rincón del departamento, por eso el lema nuestro es Florida somos todos, las 614 somos todos, pero básicamente lo que yo voy a trabajar y voy a aportar es a la parte más vulnerable de nuestra sociedad, todo lo que tiene que ver con la mujer, con la parte social, con la parte educativa. La idea que está dentro del proyecto es poder formar redes dentro de la sociedad de Florida que partan desde el municipio como la parte gubernamental, desde la parte de la seguridad, la parte educativa y la parte de la salud. Formar redes para que se pueda atender y detectar a tiempo todo lo que tiene que ver con la problemática de hoy en día de la mujer, no solamente por la parte de la mujer, sino también con la falta de apoyo o de oportunidades, mejor dicho, de lo que tiene que ver con la parte laboral. En función a eso me parece que es importante de no sobrecargar siempre lo que tiene que ver con la parte del municipio y del Estado, sino de buscar maneras de cómo instrumentar, de crear fuentes de trabajo en cada pueblo o en cada rincón o en cada barrio donde la mujer y los jóvenes, que es otra parte muy, digamos, que se encuentra con mucha problemática en el aspecto laboral, no hay fuentes de trabajo y no podemos seguir esperando que solamente nos den trabajo por parte del Estado, sino que hay que salir a buscar y a formar pequeñas cooperativas de trabajo que incluya a los sectores más vulnerables, que en definitiva es lo que hace a que la población y a que familias puedan tener, no hablo de un nivel adquisitivo, pero por lo menos puedan gozar de un buen nivel en lo que respecta al acceso, a la accesibilidad económica, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, en función a eso, en la parte educativa también vamos a trabajar para tratar de que Florida tenga en su liceo Impulso, que es, ya está implementado en Montevideo, que da excelentes resultados, que atiende básicamente a todos los jóvenes que están fuera del sistema educativo, que hoy por hoy no están haciendo nada, o están haciendo nada, mejor dicho, que sean absorbidos por ese tipo de plan de estudios, esa forma de trabajo, y bueno, como Florida siempre ha sido prioridad en lo que tiene que ver con instrumentar planes nuevos, como fue el plan Ceibal, como fue el plan Piloto, que surgió en Montevideo, y el primer departamento que lo tuvo después fue Florida. Vamos a tratar de impulsar la creación entonces de liceo Impulso en Florida. Y bueno, y decirle a todos que estamos a las órdenes, estamos abiertos a recibir las propuestas, si bien hay un programa de gobierno ya creado... Gracias.